Un joven de 29 años de edad murió trágicamente tras salir disparado de la camioneta que conducía luego de que chocó contra el camion central y volcó cuando transitaba en el periférico en presunto estado de ebriedad a la altura de la unidad habitacional ex hacienda Calá. Las pérdidas materiales fueron valuadas por más de 300 mil pesos. Agentes de la Policía Federal aseguraron el área y personal del servicio médico forense retiró el cuerpo en tanto que la camioneta fue llevada al corralón. Gracias.